Siete, chao Siete, chao Siete, chao Siete, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la danza del amor, un niño de peorero, sueño del carameño, gracias a Dios, suspiro de España, ¡cuánto me gustan! ¡Vaya con Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a darle al video! ¡Gracias a todos! ¡ ¡Soy! ¡Dónde le siento! ¡God es lo que sí! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.